si estás viendo este vídeo es porque quieres empezar a invertir en fibras quieres que te explique un poco qué son las fibras porque invertir en ellas un poco de la parte de cómo se puede ganar dinero un poco de la parte de impuestos y por supuesto un ejemplo para enseñarte a comprarlos en una casa de bolsa te estaré dejando una línea del tiempo para que elijas y puedas ver con mayor facilidad lo que más te interese vamos a platicar primero que nada qué son las fibras las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces y básicamente este es un instrumento de inversión que está tratando de replicar lo que hacen los rates en eeuu pero con ciertos cambios y mejores beneficios en algunos casos básicamente las fibras son empresas que después se listan en bolsa se convierten a fibras y buscan la adquisición de bienes inmuebles ya sea en el ámbito hotelero en el ámbito de oficinas centros comerciales naves industriales etcétera y que justamente buscan rentarlas y pagarnos a nosotros los dueños de los certificados de los cbfis certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios entonces estos son los certificados que nosotros tenemos que comprar para tener derecho a cobrar las rentas de estas propiedades ahora vamos a platicar algo muy importante para qué o por qué podrías considerar invertir en fibras de entrada hay muchos factores que yo considero que las fibras son buenas por ejemplo te pueden permitir generar una fuente de ingreso pasivo nueva pero que además de ser constante es predecible esto puede ayudarte mucho para empezar a construir un fondo que poco a poco te va generando más dinero y puede ayudar a complementar tus planes financieros incluyendo tu retiro por ejemplo por otro lado en épocas de alta inflación puede ayudarte a diversificar tu portafolio fuera de inversiones de mayor riesgo como criptomonedas etfs o acciones y al mismo tiempo te brinda este flujo de efectivo que te permite reinvertir los pagos en más certificados o en acciones etfs o en lo que tú quieras o incluso si llegas a perder tu trabajo pues si ya tienes cierta cantidad de dinero invertida puede apoyarte a pagar ciertos gastos con las rentas que cobras de forma mensual o de forma trimestral además de que por supuesto te ayuda a acercarte a la inversión y al sector inmobiliario con poco dinero y por supuesto trae ciertos incentivos fiscales de los que vamos a platicar un poco más adelante ahora vamos a platicar formas de ganar dinero con las fibras principalmente existen dos y una se divide en dos partes en primer lugar ganancia de capital cuando tú compras una fibra a un precio esperas a que suba de precio y la vendes básicamente tu ganancia es la diferencia entre tu costo de venta y tu costo de compra eso es la forma tradicional de ganar dinero en bolsa y algo muy interesante de las fibras es que esta ganancia de capital es completamente libre de impuestos es decir tú podrías invertir ganar 100 mil pesos de ganancia de capital y no tener que pagar un solo peso de impuesto entonces esto lo hace un instrumento sumamente atractivo fiscalmente hablando este atractivo que no tienen ni las acciones ni los ETFs que por su contraparte tienen que pagar un 10% de impuesto por la ganancia de capital es decir por esos 100 mil pesos de ganancia tendrían que pagar 10 mil pesos de impuesto cosa que no pasa con las fibras otra forma de ganar dinero es a través de las distribuciones las distribuciones es el término oficial que se le hace al pago del dividendo o renta básicamente nosotros al ser dueños de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios tenemos derecho a cobrar esta distribución y esta distribución se puede presentar de dos formas tanto como resultado fiscal que tiene una retención de el 30% automático por la casa de bolsa entonces no te tienes que preocupar que tú tienes que hacer la retención por así decirlo eso se hace de forma automática es decir si te llegaran a pagar mil pesos al resultado fiscal te quedaría un monto de 700 pesos neto ya después de impuestos y por otro lado tenemos el pago que es a reembolso de capital que como su nombre lo indica te están regresando parte de tu dinero invertido por ser un reembolso y por estarte regresando tu propio dinero no tienes que pagar un solo peso de impuestos por este apartado entonces esto además de tener excelente beneficio fiscal pues te ayuda a hacer tu inversión más rentable porque al tú haber pagado menos dinero por esa fibra es decir como baja tu costo promedio porque al final te costó menos dinero porque ya te regresaron una parte de tu inversión se hace más rentable como se hace más rentable pues tú tienes derecho a vender con ganancia de capital libre de impuesto y tener una plusvalía o por el otro lado tu rendimiento por distribución es decir por dividendo se hace mayor porque tú antes estabas recibiendo por ejemplo 30 centavos de rendimiento al trimestre y pagaste por ejemplo 20 pesos por la fibra pues ahora si te hicieron una un reembolso estás recibiendo los mismos 30 centavos pero a lo mejor tu costo ya fue de 1970 entonces se hace más rentable con el tiempo este tipo de inversión ahora pasemos a hablar un poco de impuestos que no me voy a clavar demasiado y te recomiendo que si te quedan dudas te acerques con una persona especialista en impuestos un contador o contadora pero bueno vamos a platicar las fibras la inversión en fibras no es compatible con el régimen simplificado de confianza llamado reciclo entonces si tú estás en reciclo no puedes tener inversión en fibras por otro lado la declaración de fibras se hace una vez al año en la declaración anual y por otro lado ya lo que te platicaba la retención del resultado fiscal se hace de forma automática vamos a pasar ahora a el ejemplo de cómo podemos comprar fibras en una casa de bolsa que hay muchísimas casas de bolsa te las estoy dejando en pantalla elige la que quieras y vamos para allá de este lado estarás viendo el portafolio de fibras público de este canal que hacemos un proyecto para incrementar las rentas y eventualmente cubrir nuestros gastos únicamente de las rentas y bueno aquí le deposité 100 pesos para hacerte el ejemplo de cómo comprar fibras ahora estas son las fibras que yo tengo en mi portafolio público y por ejemplo ahorita puedes ver que tenemos 1.807 certificados de fibra danos 32 certificados de fibra CFE 3107 de fibra monterrey 28 de fibra nova y 1.334 de fibra 1 ahora vamos a comprar por ejemplo estos 100 pesos en fibra danos cómo se hace de entrada si tú no tienes la fibra y tú tienes todo este apartado en blanco puedes irte en la parte de historial y en la lupa puedes buscar directamente en la fibra que te interese por ejemplo yo quiero comprar fibra danos ahí podemos ver y le damos en comprar ahora vamos a explicar un poco cómo funciona esto del lado izquierdo podemos ver el volumen de compra y del lado derecho el volumen de venta y qué son estas estas son posturas gente que está pretendiendo comprar 3.337 certificados pagando 20.95 y por otro lado una persona quiere vender mil certificados por 20.98 existen dos tipos de órdenes en esta plataforma que estoy usando gbm plus y yo siempre recomiendo hacer las órdenes limitadas ahora nosotros para poder comprar certificados de la fibra que quieras de la acción que quieras del etf que quieras tendríamos que pagar la postura más cercana para que nos los asignarán de forma automática si tú quisieras poner un precio más bajo puedes dejar tu orden con vigencia hasta 20 días pero a mí como me gusta digamos que me las asignen de forma inmediata pues yo suelo comprar de forma limitada y buscando cumplir lo que pide la postura más cercana entonces en estos casos sería 20 pesos con 98 y para que se nos asignaran de forma automática nos alcanza para cuatro certificados le damos en comprar y nos los deberían de asignar de forma automática vamos a revisar listo ya se concretó nuestra compra y mira cómo de 1807 certificados pasamos a tener 1811 certificados nos queda un poco de dinero vamos a repetir el ejercicio con fibra monterrey si tú ya tienes la fibra en tu portafolio si tú le das a la izquierda te da opción de vender y si tú le das a la derecha te da opción de comprar entonces vamos a comprar otro certificado ahora de fibra monterrey repetimos el mismo ejercicio nos alcanza sólo para un título entonces vamos a tratar de comprar a la misma postura 11 con 19 es la postura de venta más cercana y pues vamos a comprarle un certificado a esta persona listo y pasamos de los 3 mil 107 certificados y ahora tenemos 3 mil 108 certificados así es como se hace la compra y si tú quisieras vender se hace el mismo proceso ahora tendrías que cumplir la postura del otro lado el comprador que esté más cercano tendrías que digamos hacerlo igual a su postura si esa persona ofrece 11 pesos con 18 tú tendrías que venderlas a 11 con 18 para que se vendieran de forma automática pero bueno este es todo el tutorial que te quería compartir si te gustó el vídeo deja tu like suscríbete comenta y simplemente para que veas el proceso del interés compuesto con las fibras te dejo aquí cómo he ido creciendo las rentas de este portafolio desde que empecé la estrategia hace un año y unos meses así que bueno muchísimas gracias no olvides la frase del canal cada peso cuenta y comentan en la parte de abajo si este vídeo te fue útil nos vemos en la próxima